No hay dudas de que Intrusos, el ciclo conducido por Flor de la V para América TV, es uno de los programas más vistos de la televisión argentina. No solo tienen toda la información sobre lo que sucede en las vidas de las figuras más importantes del mundo del espectáculo, sino que además suelen recibir a los personajes más destacados de la farándula. En esta oportunidad recibieron a Coy, la polémica hermana de la aún más escandalosa Juliana Scaglione, la ex participante de Gran Hermano 2023. Será una de las participantes de la nueva edición del Cantando. Producida por Marcelo Tinelli, esta temporada será conducida por Florencia Peña y debuta en la pantalla de América TV este lunes 23 de septiembre. Sobre por qué se animó a participar del Cantando, Coy contó, fue Puri a la que hizo que pase esto. Ella me había llevado al stream en el que estaba trabajando y, entre chiste y chiste, me dijo Coy, tenés que entrar al Cantando. Ahí estaba Fabián Esperón y dijo mi parece que sería una muy buena idea. Después de eso yo regresé a casa y dije no, mi loca, es una locura. Mi hermana fue la que me empujó a hacerlo. Y mi esposo. Es una oportunidad que no está para perderla. Tinelli no me conoce, el chato no me conoce, y confiar en una persona que no conocen es muy importante. No puedo desaprovechar esto, expresó Coy Scaglione antes de referirse a la cantidad de hate que recibe en las redes sociales. Hace dos días me hicieron algunas notas y me puse a leer las redes. Es terrible la cantidad de hate que recibo. Dicen cosas horribles, como quién es este extraterrestre, qué fea que sos, tiene más cabeza que cuerpo. Furia y yo tenemos una imagen fuerte. Me acusaron de hacer lío con Telefe y hasta de robar con las unificaciones, pero todo eso es invento, manifestó. Sobre las versiones que circulaban sobre que Telefe le había prohibido el acceso a las tribunas de Gran Hermano, Coy Scaglione afirmó, no, eso es mentira. Todo chamullo. ¿Por qué no ibas entonces? Quiso saber entonces Josefina Pozo, a lo que la invitada respondió, porque Rubí, mi hija, es muy bebé. No me dejaban entrar con ella, no tenía permiso ni acceso a las tribunas. Previo a esta entrevista, Coy Scaglione había protagonizado una fuerte polémica en las redes sociales al revelar que había rechazado la oferta al cantando debido a que no le convencía lo que le pagaban. En su cuenta de Twitter escribió en su momento, exigí mucho más de lo que ofrecen y bueno, no hay plata jajaja así que no hay coy cantando.